Ser perfecto ante los ojos de Dios es totalmente imposible. Ningún ser humano ha sido capaz de alcanzar los estándares de Dios, a través del esfuerzo personal o del sacrificio, para ganarse una buena posición delante de Él. La Biblia nos muestra a generaciones de personas que fracasaron en cambiar sus corazones y mejorar su conducta. Dios envió profetas, jueces y reyes para ayudarles a lo largo del camino, de modo que pudieran ver lo que significa ser justo y caminar bajo las órdenes de Dios. Aun cuando escucharon en algunos momentos de la historia, en general cerraron sus oídos y corazones a lo que Dios pedía de ellos por su propio bien. La única alternativa de Dios fue enviar a Jesús a redimir de su pecado a toda la humanidad. Dios luego nos dio la alternativa de aceptar o no lo que Él proveyó. ¿Acaso continuaremos tratando de vivir una vida buena y ganarnos nuestra pureza a base de nuestro propio poder y fuerza, o seremos verdaderamente libres del dominio del pecado? Al confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz y en la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios nos abrió el camino para ser salvos y tener vida eterna. Además, nos concedió su palabra y al Espíritu Santo para mostrarnos cómo vivir con felicidad, en santidad y de manera productiva mientras seguimos aquí en la tierra.